Música Primer partido de la deportiva en casa en esta temporada en Liga En plenas fiestas de la encina ante el Real Unión Club, ahí lo vemos Con su segunda indumentaria saltaba al Toralín en la tarde del domingo La sociedad deportiva con Ferradina que jugó con Rubio en la portería Sistema 4-2-3-1 con Aitor, Nacho, Povedano y Alcaide en defensa, Borreguero y Portilla En el doble pivote vemos a Cifuentes que vio el partido en el palco El exjugador de la deportiva, media punta para David de Paula, Jonathan Valle y Ernesto en el ataque Irurzum, saque de honor a cargo de la reina de las fiestas Acompañada por sus damas, por las olímpicas versionas Noemi Feliz y Lidia Valentín Y por los atletas que en la jornada de este lunes intervienen En la milla de Ponferrada, Sergio Gallardo y Juan Carlos Higuera Ahí los vemos Y el comienzo del partido, el arbitraje de Javier Iglesias Villanueva del Colegio Gallego Ahí está la primera gran ocasión del partido para el equipo visitante Cuando Juan Domínguez se quedaba solo ante Manolo Rubio Y no conseguía acertar con el marco de la deportiva Otra opción, el lanzamiento alto En el minuto 5 de Neco Romo Parecía que tocaba sufrir, pero la deportiva se recompuso, pasó a dominar Esa fue la primera ocasión, el remate de cabeza de Irurzum A centro de Aitor Fernández desde la derecha Que despejó el portero Eduard a córner No hay fuera de juego en esa ocasión En el pase de Borreguero picado para Portilla Que se entretiene y no consigue llevar a cabo el remate Otra falta que pone la deportiva Ernesto, el lanzamiento directo flojo Que tiene el exguardameta del Conquense Sigue jugando la Monferradina Buena apertura, otra opción muy clara Ahora en el otro bando Que fallaba David de Paula Cuando se quedaba solo, como decíamos, ante el portero Del equipo visitante Jonathan Valle Buscaba el pase interior, recupera ese balón La entrada es dura Del dorsal número 5 Iglesias Que va a ver la tarjeta amarilla Y el jugador Le Echa en cara La entrada enseñándole La herida, incluso que le hizo El lanzamiento De Portilla a punto de sorprender al portero Buena mano abajo Para enviar a córner Detalles de calidad Como ese Del jugador cántabro Jonathan Valle Que no encontraron en el centro Un rematador Se adelanta el portero ahí A Irurzun Antes de que llegue al remate Balón al área de la deportiva El rechace que queda suelto Para el lanzamiento desviado De Abasolo Jonathan Valle Según le llegaba Remataba un poco flojo Detenía a Eduard Otro balón Al área de la deportiva Por alto El toque de cabeza Que va a ser detenido Por el guardameta madrileño Del equipo blanque azul Ahora por la derecha El centro es de Jonathan O de David de Pablo En este caso Para Irurzun Cuando iba a rematar Se encontró con La oposición De un jugador Que evitaba ese remate 7.000 espectadores En el Toralín Un Toralín Que cambiaba de aspecto En el palco Nuevos asientos Mejor dicho